Qué precioso es tu amor Infinito como el cielo es tu amor Qué precioso es tu amor Extravagante y firme como las montañas Qué precioso es tu amor No conoce las fronteras es tu amor Qué precioso es tu amor Inagotable y sobrepasa aún las nubes Jesús eres la fuente de amor Tú me permites beber del río de tus celestes Un verbo de la unción que fluye de ti Sumergido estoy, brota hasta llenarme Eres eternamente amor, profundo e infinito Tan grande que es al ser de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido en tu presencia Un grito de gozo Un grito de gozo Qué precioso es tu amor No conoce las fronteras es tu amor Qué precioso es tu amor Inagotable y sobrepasa aún las nubes Jesús eres la fuente de amor Tú me permites beber del río de tus celestes Bebo de la unción que fluye de ti Sumergido estoy, brota hasta llenarme Eres eternamente amor, profundo e infinito Tan grande que es al ser de mi corazón Derrama de tu corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido en tu presencia Señor Eres eternamente amor, profundo e infinito Tan grande que es al ser de mi corazón Derrama de tu corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Derrama de tu amor, de tu infalible amor Señor Señor Tú te acercas a mí Me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi todo Yo a ti te pertenezco Tú te acercas a mí Me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi corazón Sé que tú eres mi corazón Tú te acercas a mí Me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi corazón Sé que tú eres mi corazón Yo a ti te pertenezco Sé que tú eres mi corazón 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 Te empiezo a darle gracias Señor Hoy te damos gracias por tu amor Porque tu amor es para siempre Porque tu amor es eterno Porque tu siempre eres fiel Porque estás hoy con nosotros Gracias Señor Porque nada nos faltará Porque tu nos llevas de tu mano Porque tu nos llevas de triunfo en triunfo Gracias Señor porque Estás en esta mañana en este lugar Tu gloria llena este lugar Gracias Espíritu Santo Y dile Eres eternamente amor Amor profundo e infinito Tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor Y vas a darle gracias a Dios porque Él siempre busca los siempres en Dios Señor yo sé que siempre estás conmigo Que nunca me dejarás Yo sé Señor que siempre me has amado Que tu amor nunca falla Porque tú eres diferente a nosotros Tú eres fiel Tú eres eterno Todo lo que tú haces lo haces por la eternidad Te damos gracias Señor porque en ti hay absolutos Yo recordamos tus absolutos Nunca, nunca me dejarás No dejarás que el enemigo toque mi vida Tú Señor estás en control de mi vida Y el maligno no me puede tocar Porque tú eternamente me cuidarás Siempre estás a mi lado Y busquen razones para adorar al Señor alrededor de esas palabras Siempre y nunca, siempre y nunca, siempre, siempre que Siempre sanador, siempre bueno, siempre victorioso Siempre poderoso, siempre Señor Y hoy te exalto como el Dios eterno El que nunca me ha dejado Y nunca me abandonará El que nunca incumple sus promesas Porque todo lo que tú has dicho tú lo cumplirás Tú siempre cumples tus promesas Y yo creo en ti Eres eternamente amor profundo Y Señor gracias a ese amor hoy tenemos perdón de todos nuestros pecados La seguridad de nuestra salvación Sabemos Señor que estaremos para siempre en tu presencia Pero Señor también te damos gracias Porque la vida eterna se inicia aquí en la tierra Gracias por esa vida y esa vida en abundancia Tengo la seguridad de mi salvación La seguridad de mi perdón Tengo hoy sanidad total En el nombre que es sobre todo nombre Tú siempre oyes mi oración Y hoy oyes mi clamor De que por tus llagas soy sano Siempre me has sanado Siempre has estado conmigo Siempre, siempre Ese es el nombre O esa es una de las palabras que podemos usar con Dios Siempre, siempre Pero también nunca Ninguna plaga nunca me tocará Yo lo creo Señor Nunca me abandonarás Nunca Señor dirás mentiras Todo lo que tu palabra dice es verdad Porque tú no eres como el esposo o la esposa Tú nunca nos dejarás Y lo creemos Señor Eres eternamente Eres eternamente amor Profundo e infinito Tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor De tu invalible amor Quiero vivir sumergido en tu presencia Señor Señor hoy te exaltamos como nuestro Pastor El Señor es mi Pastor Por eso nada me faltará Te doy gracias Señor porque Hoy queremos darte el lugar que te corresponde Que vuelvas a ser el Pastor de nuestras vidas Pero reconocemos Señor que hemos estado perdidos Que hemos estado perdidos quizás en nuestro pecado Hemos estado perdidos Sin saber el plan que tienes para nosotros Pero somos nosotros los culpables de estar perdidos Porque te abandonamos como nuestro Pastor Y hoy te damos gracias Señor porque Estás con nosotros Vas delante de nosotros Estuviste allí en Getsemane Y sabes las pruebas que hoy estamos sintiendo Sabes lo tenaz que es sentirnos un poco Angustiados, ansiosos Con preguntas Y gracias Señor porque estás en esta mañana Y con cada uno de nosotros Gracias Señor Estuviste allí en Getsemane Corriste a los brazos de Papa Y entregaste tu copa del temor Solo tú me puedes entender El dolor ha parado la fe Te entrego hoy Mi copa del temor Tus milagros No quiero olvidar Hoy solo tú me puedes entender Por eso hoy vengo a ti Jesús Fijo mis ojos en ti Y me rindo No estoy solo en la oscuridad Tú me llevas al pared Tú me llevas al pared Tú me llevas al pared No voy a dudar Mi confianza está en ti Tú eres la roca Que sostiene mi alma Tu amor Echa fuerte el temor Tu mano sobre mí Calma mi ser Tu mano sobre mí Calma mi ser Por eso hoy vengo a ti Jesús Fijo mis ojos en ti No estoy solo en la oscuridad Tú me llevas al pared Por eso hoy vengo a ti Jesús Fijo mis ojos en ti Y me rindo No estoy solo en la oscuridad Tú me llevas al pared Oh 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 Tu mano sobre mí, calma mi ser, tu voz me da vida, envuelto estoy en tu presencia y duermo a vivir, en los fines y abiertos, brazos de papá. Tu mano sobre mí, calma mi ser, tu voz me da vida, tu voz me da vida. Tu voz me da vida, tu voz me da vida, tu voz me da vida. Y agárrate firmemente de la mano del Señor, hoy no vas a estar perdido. Hoy se va toda ansiedad, hoy se va toda angustia, porque Él está a tu lado, agárralo, síguelo a Él. Señor hoy te entrego mi ansiedad, te entrego mi angustia, hoy reconozco que estoy perdido. Porque me alejé de ti, porque tú dejaste de ser mi Señor, tú dejaste de ser mi Pastor. Pero una vez más, vuelvo a los brazos de Jesús, vuelvo a seguirte como mi buen Pastor. Tu voz me da vida, tu voz me da dirección, tu voz me da vida, tu voz Jesús, tu voz. Y Señor hoy reconocemos que estamos en el desierto o quizás en el valle de angustia. Estamos perdidos sin rumbo, perdimos nuestra brújula y cayó sobre nosotros la angustia, la ansiedad, el estrés, el desespero. Y vas a ser sincero, vas a ser honesto con el Señor. Dile Señor, me encuentro en este valle, sin saber a dónde ir. Perdí Señor de repente la visión, dejé de soñar. Y entró la angustia, y entró la angustia, y entró la angustia, y entró la angustia, y vas a entregarle al Señor esa ansiedad, ese temor, esa preocupación. Pero vas a reconocer que caíste en ese desierto, en ese valle, porque dejaste de seguir al Pastor. Y como veíamos ayer, vamos a entregarle al Señor una vez más el control de nuestra vida. Vamos a confiar o declarar que Dios es nuestro Pastor. Y te vas a pegarle al Señor, así como veíamos en la ilustración ayer. Lo vas a agarrar, vas a agarrarlo quizás de la ropa. Y le vas a decir Señor, yo creo que Tú nunca me dejarás, que nunca me desampararás. Pero reconozco que perdí el rumbo en mi vida, porque solté Tu ropa, dejé de seguirte. Pero hoy vuelvo una vez más a los brazos de Papá. Hoy vuelvo una vez más, Señor, a agarrarte. En el nombre que es sobre todo nombre. Para que Tú estés dirigiendo mi vida. Para que se vaya toda angustia, todo estrés. Y envuelto estoy, y declaralo una vez más. Envuelto estoy en Tu presencia. Envuelto a vivir. En los tíos y abiertos. Brazos de Papá. Tu mano sobre mí. Calma mi ser. Tu voz me da miedo. Y se va ahora mismo el estrés. Se va la ansiedad envuelto, envuelto. Se rompen hoy las cadenas que nos temían, atados o oprimidos. En los tíos y abiertos. En los brazos de Papá. Tu mano sobre mí. Calma mi ser. Tu voz me da miedo. Agárralo firmemente. Y declara así. En el pueblo estoy en Tu presencia. En los tíos y abiertos. En los tíos y abiertos. Y Señor hoy te volvemos a poner en este lugar en donde deberías estar siempre. Y es como nuestro pastor. Y como ovejitas nos pegamos a ti. Y sabemos que Tú nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Pero hoy reconocemos que nosotros te dejamos de seguir. Y por eso caímos en ese valle de temor. En ese valle de ansiedad. Pero hoy nos agarramos firmemente al Señor. Y declaramos Señor dirige nuestros pasos. Háblanos. Y vas a oír la voz del Señor. Y mientras Él te habla toda angustia, toda ansiedad, todo temor se va de Tu vida. Habla Señor. Háblanos Jesús. Y empiezas a orar en lenguas si así quieren. Para oír más su voz. Y a interpretar esas lenguas y a profetizar. Y el Señor te dice. Nunca te he soltado de mi mano. Aún cuando te fuiste por un camino equivocado. Ahí estuve a Tu lado. Y aunque te dejaste engañar por esas voces mentirosas. Siempre he estado a Tu lado. Y hoy te hablo. Hijo mío. Hija mía. Y te digo. Sígueme. Porque mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Y te voy a seguir. Hoy y siempre. Gracias Señor. Y cuantos creen que nunca más estarán perdidos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Pastor. Pero lo siguiente es que nunca estamos solos. Y Señor hoy te doy gracias. Porque no estoy solo. Porque Tú estás aquí conmigo. Y empiezo a declararlo. Tú eres mi Pastor. Por eso tengo esa seguridad. De que nunca, 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 nunca estaré solo. Me has tomado, me has tomado, me has llamado. Oh sí, Tú me has llamado a atravesar. Me has llamado a atravesar los muros de mi temor. Me has dicho, sé fuerte y valiente. Aquí estoy. En la oscuridad del valle estás ahí. En la cima del monte estás ahí. Cuando creo que es Tú solo estás ahí. Estás ahí. ¿Y cuantos creen que Dios está con ustedes? Yeah. Estás aquí. Nunca me dejarás. Nunca me desampararás. Caminaste a la cruz por amor. Y en Tu gran dolor pensaste en mí. Siento Tu presencia. Estás aquí. Tendrán mi alma, mi alabanza. Estás aquí. Mi confianza pongo en Ti. Estás aquí. Estás aquí. Nunca más estaré solo. Hoy se va esa soledad. En el nombre que es sobre todo nombre. Porque Dios está conmigo. Y siempre estará ahí. Aleluya. Y porque Él está conmigo. Milagros sucederán. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Decláralo. Aleluya. Si estás aquí, gigantes caerán, la fuente crecerá en nuestra adoración. Aleluya. Tú estás aquí, te oímos decir, sean fuertes, valientes, verán mi bondad. Tú estás aquí, los muros caerán. De cenizas en gloria, tu amor nos salvó. Fuerte es tu amor. 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 Oh, 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 cuán fuerte es su amor Oh, 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 oh Y vas a experimentar esa presencia de Dios todopoderoso Nunca te dejaré, nunca te desampararé Mi presencia irá contigo y te daré descanso Experimenta ahora mismo la presencia del Señor Y declara lo Señor, no estoy solo, nunca he estado solo Tú siempre has estado a mi lado, Tú siempre me has sostenido Tú siempre me has levantado En el nombre de Cristo Jesús se va todo espíritu de soledad Todo espíritu de nostalgia, todo demonio mentiroso Que me ha hecho creer que Dios me ha abandonado Se va ahora mismo porque no estoy solo Tú estás conmigo y Tu amor me rodea Y Tu gloria me cubre en el nombre de Cristo Jesús Y declara lo fuerte Fuerte es tu amor Fuerte es tu amor Oh, 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 cuán fuerte es tu amor Y levanta tus manos Vas a ver la presencia de Dios rodeándote Gracias Señor Nunca te dejaré Ahora dilo, nunca me dejarás Siempre estarás de mi lado Y en Tus propias palabras declaralo Hasta que se vaya esa soledad Son pensamientos, no es verdad Señor rodeame con Tu gloria Rodeame con Tu presencia Que ahora mismo puede experimentar Tu presencia Y si has sentido soledad Es porque el Señor dejó de ser tu pastor Pero hoy vuelves a ponerlo en ese lugar Hoy dices Tú eres mi pastor Por eso no estoy solo Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque Tú estarás conmigo Estás aquí Estás conmigo Aún en ese desierto Aún en ese valle Nunca me dejarás Nunca me desampararás He aquí, dijo Jesús Yo estaré con ustedes siempre Vayan y prediquen Sanen a los enfermos Mi presencia los respaldará Echen fuera demonios Y yo estaré con ustedes Pero lo siguiente que vimos ayer fue Que Dios Nunca llega tarde Que Él siempre está a tiempo Y para los que creen que La respuesta a su oración no ha venido Él nunca llega tarde Y Señor hoy te entregamos el control De nuestro tiempo Perdónanos Señor Porque a veces como ovejitas Hemos corrido Delante del Pastor O nos hemos quedado atrás Y le vas a pedir perdón Por eventos específicos en tu vida Donde te has adelantado al Señor Señor hoy renuncio a mi afán Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús A siempre estar corriendo delante de Ti Hoy decido en el nombre de Cristo Jesús Esperarte y caminar a tu lado No sean dice la Biblia Como el caballo salvaje Que siempre va adelante Pero tampoco como la mula Que siempre va atrás Señor hoy renuncio A estar a la distancia Más bien me voy a pegar a Ti Y confío que Tú tienes el control Toda puerta cerrada Detrás de esa puerta está Dios Él tiene el control El temor se apoderó El temor Se apoderó de mí Nunca imaginé un dolor así Sentí que todo lo perdí Y solo pude correr a Ti Mi amor por Ti es lo que me queda Después de atravesar la prueba Soberano Dios En mi vida tienes el control Poderoso Dios En mis batallas Eres vencedor Ahora soy más fuerte en Ti Siempre has estado aquí Derrama sobre mi tu unción Tus milagros serán mi canción Y amor por Ti es lo que me queda Después de atravesar la prueba Levanta el nombre de Dios Soberano Dios De mi vida tienes el control Poderoso Dios En mis batallas En mis batallas Eres vencedor A nada más Me aferraré En Ti mis ojos Fijaré A nada más Me aferraré Me aferraré En Ti mis ojos Fijaré Cántalo desde tu situación En el fuego En el fuego De la prueba Eres mi victoria Mi bandera Tu palabra Es verdad Ancla firme En la tempestad En la tempestad En la tempestad En el fuego De la prueba En el fuego Eres mi victoria Mi bandera Mi bandera Mi bandera Mi bandera Tu palabra Es verdad Ancla firme En la tempestad En la tempestad En la tempestad En la tempestad De la prueba Eres mi victoria Mi bandera Mi bandera Tu palabra Es verdad Ante al fin de la tempestad Nada más me aferraré En ti mis ojos Ya nada más me aferraré En ti mis ojos Y quizás la prueba más difícil para nosotros Es la prueba de la espera Y vas a ir a ese lugar en este momento en tu mente ¿Cuál es este milagro que estás esperando y que no llega? ¿Cuál es ese esposo que estás buscando y no llega? ¿O ese esposo o ese hijo que tanto anhelan? ¿O esa propiedad que como iglesia están esperando? ¿Cuál es esa prueba? Y Señor hoy reconocemos que el tiempo de la espera es el más duro Que esa prueba nos tiene quizás desesperados Pero tú nunca llegas tarde Porque tú eres nuestro pastor Y si creemos Señor que estás llegando tarde Es porque quizás perdimos esa imagen de Dios como nuestro pastor Pero vas a confiar en Él nunca llega tarde Yo no llego tarde te dice el Señor No ha llegado el milagro Pero nunca llego tarde Señor esta prueba está tenaz Y ábrele tu corazón Estoy cansado de esperar este milagro Estoy cansado Señor de llorar cada mañana Cuando, 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 cuando llegará el día Y me cuesta pensar Señor que Que estás en control Porque pasan los días Pasan los meses, pasan los años Pero nada pasa En el fuego En el fuego De la prueba Eres mi victoria Mi bandera Tu palabra Es verdad Anclas firme En la tempestad Y en el fuego En el fuego En la prueba Eres mi victoria Mi bandera Tu palabra Tu palabra Es verdad Anclas firme En la tempestad Y empieza a declarar las promesas del Señor La palabra Él dijo Yo soy tu sanador Te voy a sanar Aún no ha llegado el milagro Pero te voy a sanar Porque tu palabra es verdad Porque tú eres fiel a tus promesas Tú dijiste Y yo lo creo Y me agarro hoy De tu palabra Y sé que tú tienes un tiempo Pero también sé Que nunca fallas A lo que tú has prometido Tú dijiste Yo soy tu Dios Tu sanador Tú dijiste Que me darías ese esposo Que me darías esa esposa Tú dijiste Que me darías ese terreno Esa propiedad Y pasan los años Y pasan los días Y nada Pero yo creo Que Dios siempre llega a tiempo En el nombre que es Sobre todo nombre Yo lo creo A nada más Me aferraré En ti mis ojos fijaré Y lo último que vimos fue Cuando el Señor es mi pastor Nada me faltará Él es mi proveedor Nada me faltará Y hoy vamos a estar En la presencia De Dios que es el más rico El dueño del oro El dueño del oro Y de la plata Porque creemos que Que nos falta dinero Que nos falta algo Porque hemos estado O hemos tenido la imagen De un Dios pobre De un Dios mendigo Pero hoy Dios transforma Pero hoy Dios transforma Esa imagen Y vas a empezar A verlo como El dueño del oro Y de la plata Y así como veíamos ayer Cuando estamos en la presencia De un rico De repente empezamos A pensar como ricos Y vamos a estar hoy En la presencia De nuestro pastor Que es el dueño De todo El Rey de Reyes Señor de señores Las riquezas Provienen de Él Porque Él es el dueño Del oro Y de la plata Y Señor yo te pido Que hoy nos estés dando fe El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Y empieza a pedir Ese milagro financiero Que necesitas Ese trabajo Señor hoy clamamos Que las riquezas De los impíos Como dice tu palabra Estén llegando a nosotros Tus hijos Que tu favor Esté siempre con nosotros Que tu nos des gracia Que tu nos des unción Para hacer riquezas Renunciamos hoy A la mentalidad De escasez Hoy renunciamos A la mentalidad De tercer mundistas Hoy en el nombre De Cristo Jesús Esa maldición De pobreza Que hay sobre Colombia La rompemos Oramos Señor Que nuestros gobernantes Sean libres Del espíritu De robo Del espíritu De corrupción Odiamos Señor Ese espíritu Que se está apoderando De nuestra nación La inseguridad El robo Señor En los transmilenios Lo prohibimos Y a ti Satanás Eres el ladrón Eres mentiroso Te decimos Te vas De Colombia Te vas De nuestras vidas Te vas De nuestra mente No solo oramos Por nosotros Sino clamamos Por nuestra nación Libérala Libera a Colombia De ese espíritu De pobreza De esa mentalidad De escasez En el nombre Que es sobre todo nombre Y hoy ordeno Que ese demonio Se vaya de mi vida Que esa maldición Generacional Sea rota En el nombre Que es sobre todo nombre Porque el Señor Es mi pastor Nada me faltará Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida En el nombre De Cristo Jesús Yo soy bendecido Permanentemente A mi todo Me sale bien En el nombre Que es sobre todo nombre Pero necesito Hoy estar En presencia De ese Dios rico De ese Dios Todopoderoso De ese Dios sabio Señor Llena mi vida Con tu presencia Una rabasiquitica Rabasaya Recibimos Esa unción De prosperidad Simplemente Estando Con el pastor Nada Me faltará Nada me faltará Y declaralo El Señor Es mi pastor Nada me faltará Y el Señor El Señor Es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Que alzorará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas de justicia Por amor De su nombre El Señor El Señor Es mi pastor Nada Me faltará Y el Señor El Señor Es mi pastor Nada Me faltará Me faltará El Señor El Señor Es mi pastor Es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Y junto Junto a aguas de reposo Me faltará Me faltará Me faltará Me faltará Mi alma Me ganará Por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará Y confiésalo con fe Nada, nada, nada Nada me faltará Nada, nada, nada Nada me faltará Y cuando lo creen, cuando lo reciben Nada me faltará Y recibe esa unción Recibe esa unción de tu pastor Señor abrázanos Yo quiero estar hoy en la presencia De Dios Como mi pastor Como mi Señor Porque algo bien interesante vimos ayer y es que si queremos que todo el Salmo 23 sea una realidad para nosotros, Él tiene que ser nuestro Señor, es Dios el Señor de tu vida, vas a ponerlo en ese lugar Señor hoy te entrono como el Señor de mi vida Como el Señor de mi, de mis finanzas, como el Señor de mi, de mi matrimonio, como el Señor de mis hijos, como el Señor de nuestra iglesia, tú eres Yahweh Adonai, Yahweh, mi pastor, roji, 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 Tú eres mi pastor, tú eres mi pastor y vamos a comenzar a proclamar, todos sabemos el Salmo 23 y vamos a decir frase por frase y van a orar de manera específica, hoy Señor creemos que el Señor es mi pastor, nada me faltará y declara alrededor de esa parte, nada me faltará, no me falta finanzas, no me falta amor, no me falta nada, porque el Señor es mi pastor, nada, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, Señor te doy gracias porque puedo descansar en los brazos de Jesús, en los mejores prados, hoy puedo descansar y ser ministrado por tu presencia, en lugares de delicados pastos me haces descansar, porque tú eres mi pastor, Junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo me pastorearás, vas a ver esas aguas de reposo, esas aguas cristalinas, Dios no te va a llevar a las aguas turbulentas del pecado, de violencia, de odio, Dios te va a llevar a aguas cristalinas, junto a aguas de reposo me pastorearás, Gracias Señor, gracias Señor, confortará mi alma, dile Señor, consuela hoy mi alma, y si tu alma está afligida, simplemente creyendo que él es tu pastor, se va ahora mismo, esa aflicción, Confortarás mi alma, Señor, me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre, El nombre que es sobre todo nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, y Señor caminamos en sombras, en valles de sombra y de muerte, pero el temor se va y nunca más volverá, Y has preparado un banquete, delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y vas a ver ese banquete, pero ayer vimos una perspectiva diferente de este salmo, porque siempre lo habíamos visto como, Preparan su favor con nosotros delante de nuestros enemigos, para que se piquen, para que se sientan mal, pero ayer vimos que Dios quiere que nos sentamos en la mesa con nuestros enemigos, Y yo quiero que, que veas hoy a tus enemigos en esa mesa, y les vas a dar del pan que Dios te ha dado, y vas a decir el nombre de ese enemigo, Gregorio, aquí está este rosconcito que el Señor te quiere dar, Y vas a perdonar, y vas a perdonar a esos enemigos, en presencia de mis enemigos, Él ha puesto un banquete, porque Él quiere que ellos conozcan el amor de Dios, Le vas a dar ese pollo asado a esa enemiga, Claudia mira aquí está este pollo, Señor hoy restauras nuestros corazones, y aunque quisiéramos vengarnos de ellos, Tú preparas un banquete, en presencia de ellos, para bendecirlos a través de nosotros, Yo soy una bendición para el peor de mis enemigos, yo soy una bendición, y Dios me ha dado tanto, que yo voy a bendecirlos permanentemente, Y vas a orar por ese enemigo, y ahí con tus ojos de fe vas a imponer tus manos, Señor yo te pido que hoy Tú los sanes, Hoy te pido que sean rotas sus cadenas, hoy te pido que Tu favor y Tu misericordia, que está conmigo, también pueda estar con Él, En el nombre de Cristo Jesús, porque Tu palabra dice que oremos por nuestros enemigos, hoy te pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, Que Tu reino sea establecido en sus vidas, hoy oramos por los enemigos de Colombia, hoy oramos por aquellos que buscan el mal de nuestra nación, Señor que Tu reino sea establecido, y empieza a clamar, en el nombre de Jesús se caen las cadenas de pecado, Se caen las cadenas de enfermedad, se caen las cadenas de odio, en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios ha preparado un banquete, Delante de mí, en presencia de mis enemigos para bendecirlos, y unes mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando con gozo, con alegría, Pero para que ellos puedan disfrutar de ese gozo, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy bendecimos a nuestros enemigos, El Señor es mi pastor, nada me faltará, y el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, En pasos delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, comportará, Mi alma me hará, por sendas de justicia, por amor de su nombre, El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada, Aleluya, celebra esa victoria, yo soy sano, se fue la soledad, soy victorioso, y salto y danzo, En cada temporada están listos para bailar, pero como este es latino, les toca mover el cuerpo, Este no lo saltamos, a ver el sabor de nuestra tierra, a ver colombianos, rumberos, ¿dónde están? Tu palabra dice, aunque pase por el fuego, no me quemaré, y si paso por las aguas, no me ahogaré, Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo, Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado, Eres pan para el hambriento y necesitado, En mi mesa nunca, nunca ha faltado, Tu promesa y no has fallado, Yo no temeré, Tu promesa es fiel, Tu yugo es fácil, Ligera es tu carga, Te entrego mi vida, Y mi alabanza, Mi escudo, Mi fuerza, Mi seguridad, Con Cristo camino, Y estoy, Danzando en cada temporada, A bailar todo el mundo con sabor de la tierra, La palabra dice, Que tú oyes el clamor del quebrantado, Por tu llaga en la cruz fuimos sanados, Sobre toda enfermedad, Tú has ganado, Y mi vida está en tu mano, Tu palabra dice, Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, Que perdones y redimes el pecado, En las nubes seremos arrebatados, Cada cara te veremos, Porque yo no temeré, Tu promesa es fiel, Tu yugo es fácil, Ligera es tu carga, Te entrego mi vida, Y mi alabanza, Mi escudo, Mi fuerza, Mi seguridad, Con Cristo camino y es flor, Danzando en cada temporada, 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 Y en ti yo confío, 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 Tu yugo es fácil y que es tu carga. Te empleo mi vida y mi alabanza. Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Bendice la otra vez. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. ¡Ya se oye ese grito de jubilón! Amén, el Señor los bendice. Hola, iglesia. Estos son nuestros horarios de fin de año. Última oración del año. 14 de diciembre del 2023. Regresamos a nuestra reunión de oración el martes 16 de enero del 2024. Última reunión del miércoles del año. 13 de diciembre del 2023. Regresamos a nuestras reuniones de miércoles el 17 de enero del 2024. Iglesia, te deseamos felices fiestas.